Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, estamos llegando a la última semana de clases y vamos a concentrar estas dos jornadas, la del martes y la de jueves, tratando de dialogar entre los ensayos de ustedes y estos tres aportes que hemos subido en el modo, que son clases grabadas de ediciones anteriores, concretamente del año pasado, que tiene que ver con tres temas que me parecen sumamente claves desde la perspectiva de vuestros ensayos, que tiene que ver con gobernanza, el marco de Ostrom y cómo incorporamos el futuro en nuestros análisis. Entonces, en la jornada de hoy vamos a concentrarnos fundamentalmente en los aspectos que se vinculan con gobernanza y el pensamiento de Ostrom. Entonces, la clase de hoy va a tener una dinámica muy distinta en el sentido de que yo voy a subrayar algunos aspectos que me parecen fundamentales. Obviamente son aspectos que los estoy tomando desde una perspectiva absolutamente funcional, es decir, ya pensando en el desarrollo de los ensayos que ustedes están trabajando, pero obviamente lo podemos ampliar hacia aspectos, digamos, más fundamentales o teóricos de acuerdo a vuestras inquietudes y preguntas. Con respecto al componente de los sistemas de gobernanza, que obviamente tienen una construcción que se centra y de alguna manera dialoga con los grandes marcos que hemos estado analizando en el curso de gestión del ambiente, obviamente muchos de esos marcos también se construyen sobre otros contextos de gestión de organizaciones humanas y demás, ¿no es cierto? Pero esos marcos obviamente después tienen un correlato en lo que es el diseño institucional, y el diseño del conjunto del sistema, ¿no? Cómo se incorporan o no se incorporan todos los actores involucrados, cómo son los procesos de toma de decisión, etc. Y en ese sentido, digamos, aparece un elemento sustancial y es que además de todos los cambios globales que experimentamos, múltiples, también estamos experimentando cambios dramáticos en justamente cómo administramos o cómo tomamos o qué estructura le estamos dando a los procesos de análisis y toma de decisión, que cada vez son más sofisticados, involucran ya a un conjunto mucho más grande de actores que la gran mayoría de ellos son agentes, porque tienen capacidad de agencia, en un esquema de interacciones que obviamente es dramáticamente distinto a lo que conocíamos hace pocos años atrás por las redes sociales, etc. Entonces, ahí desde la perspectiva de vuestros ensayos, yo creo que hay varios elementos que me gustaría subrayar. Muchos de los ensayos vuestros toman como punto de partida el análisis, digamos, del marco normativo, ¿no? En definitiva, cuáles son las reglas de juego establecidas y acordadas, lo cual es un punto de partida siempre ineludible, ¿ya? Pero si nos quedamos solo con ese análisis del marco normativo, vamos a tener sobre la mesa grandes limitaciones para, digamos, comprender efectivamente cómo funciona el sistema y sobre todo vamos a tener una gran incapacidad para generar cambios y transformaciones, ¿ya? Porque como repetimos varias veces en el curso, uno es la estructura formal, las reglas de juego que como sociedad acordamos y la planteamos en un marco normativo, en una constitución, y una cosa muy distinta es cómo ese sistema opera en la realidad. A veces puede operar de forma muy apegada al marco normativo o dicho de otra forma, muchas veces puede operar utilizando todas las capacidades del marco normativo, pero muchas veces el funcionamiento está muy alejado de esas reglas de juego acordadas, ¿ya? O como sucede en múltiples casos de la gestión ambiental, en realidad no estamos utilizando todas las capacidades del marco normativo por una serie de limitaciones que tiene el sistema, desde falta de recursos humanos capacitados, falta de recursos económicos, etcétera. Entonces, acá hay un elemento fundamental que es muy central a muchos de los ensayos que tiene que ver justamente con, bueno, cómo se estructura el sistema y cómo efectivamente funciona. Y cierro con esto para abrir un espacio de intercambio con ustedes, y es que, obviamente, más allá de las interacciones formales que establece el marco normativo, las reglas de juego que nos hemos dado, la existencia o no de estructuras puente, etcétera, hay que tener en cuenta que existe un conjunto de interacciones que son informales, ¿no es cierto?, y que tienen que ver con la interacción entre las personas que están participando, de su trayectoria histórica, etcétera, que muchas veces termina siendo decisivo en la superación de problemas, dificultades, desafíos, etcétera. Entonces, como resumen de estos aportes, siempre tenemos que prestarle atención a, digamos, a la estructura del sistema, lo que llamamos muchas veces el organigrama, pero al mismo tiempo el sociograma. Y el sociograma implica, en definitiva, prestarle mucha atención a cómo es el esquema de interacciones formales como informales. Entonces, aquí tal vez es el ejemplo más claro de cómo nosotros tenemos que necesariamente integrar aproximaciones cuantitativas con aproximaciones cualitativas, ¿no? Por ejemplo, en el organigrama podemos utilizar toda una serie de herramientas muy desarrolladas, tanto en el campo de las ciencias naturales como ciencias sociales, pero es impresionante la evolución que ha tenido en el campo de las ciencias sociales, que es el análisis de redes, ¿no? Pero además de eso lo tenemos que combinar con enfoques más cualitativos, este, de repente entrevistas semiestructuradas a los actores que están en ese espacio de análisis y toma decisión. Y es la superposición, en definitiva, de esas dos grandes aproximaciones, las que nos permiten entender conjuntamente el organigrama y el sociograma. Seguramente podemos apelar a muchas otras herramientas, tacheres, dinámicas de grupo de diversa índole, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este es un punto fundamental. Y cuando incluso ustedes van a hacer un diagnóstico de cómo es esa estructura del sistema gobernanza, a qué es lo que se acerca, digamos, si es un modelo exclusivamente jerárquico, muy top down o muy cercano al comando control, o tiene elementos realmente de capacidad de adaptación, o modelos más sofisticados de comanejo, etcétera, ahí básicamente están apelando también a evaluaciones que son fundamentalmente cualitativas, ¿no es cierto? Es decir, van a analizar una serie de conjuntos, de características que ustedes conocen, que definen y permiten identificar cada uno de los modelos, de los grandes modelos, ¿no es cierto? Y en esa evaluación cualitativa van a establecer criterios, decir, bueno, esto tiene ciertos elementos de una gobernanza de tipo jerárquico, o tiene algunos otros elementos que corresponden más a una gestión integrada, o incluso una gestión más evolucionada y adaptativa, ¿no? Esto también es un mensaje importante que se los pongo sobre la mesa, que es bien práctica, que no tengan la ilusión de que se van a encontrar en sus casos de estudio con formatos puros, eso no existe, ¿no? Es decir, cuando estás analizando los distintos casos, bueno, hay elementos que son típicos de un formato, pero aparecen otros que están dentro de otro grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Y además muchos de estos sistemas, o la gran mayoría, muchachos, están en una constante evolución, entonces es esperable que ustedes encuentren características de transición, es decir, guarda algunos elementos del modelo más antiguo, más primitivo, y pasa a incorporar elementos de los modelos más evolucionados, ¿no? Pero vamos a abrir un espacio de intercambio para justamente reflexionar cómo dialogan estos aportes con los casos vuestros o con dudas o motivaciones que quieran explorar más desde el punto de vista teórico. Adelante, ¿quién se anima a abrir el micrófono? Hola, yo quería comentar un poquito sobre mi caso. La verdad es que, como estoy tratando de relacionarlo con mi tema de tesis, yo la parte como social de mi área de estudio no la he abordado tanto, entonces en este trabajo particularmente estoy tratando de incluirlo, pero como que me cuesta el tema, por ejemplo, de hacer un sociograma o como el análisis de redes, ahí me cuesta un poco. Entonces, que estoy enfocando de más en el lado como más ecológico, por así decirlo, pero obviamente involucrando los sistemas sociales en el sentido más relacionado con el tema de la perturbación del área de estudio y como un elemento tan participante. No sé si me explico bien. Sí, sí, sí. A ver, mira, ese movimiento que tú estás haciendo y sobre todo esa construcción, digamos, que navega desde una formación que fundamentalmente del área de ciencias naturales y que paulatinamente pasa a incorporar elementos u otras dimensiones que pasan a ser sociales, que pasan a ser, no, son sociales y económicas, obviamente presenta grandes dificultades cuando uno hace esa trayectoria, ¿no? Ahora, ¿cómo resolverlo? Lo primero es que lo que hay que identificar con claridad es, bueno, ¿cuál es la estructura del sistema de gestión de tu caso de interés? Y esa estructura viene, está establecido en el marco normativo, ¿no es cierto? Que te indica qué instituciones participan, qué roles tienen, si hay estructuras de coordinación o no, etc. Eso es fundamental, ¿no? Eso es lo que muchas veces denominamos el organigrama, que en definitiva es la estructura del sistema, ¿no? Pero, en segundo lugar, y ahí es donde viene el gran desafío para aquellos que hacen un recorrido del estudio de los sistemas sociocológicos, desde una formación original en ciencias naturales, presenta una gran, gran dificultad, y es, bueno, ¿cómo abordo el sociograma? Porque, obviamente, en la formación original no se tienen herramientas para lo que en ciencias sociales se denomina la investigación de tipo cualitativo, ¿no es cierto? Y ahí es fundamental, Bania, no eludir el problema. Eso es lo primero, ¿no? Porque muchas veces la primera tendencia es, pa, esto no lo domino, voy a tratar de eludirlo, ¿no? Pero, bueno, eso puede ser una alternativa posible, pero, en definitiva, si la decisión es correcta o no, depende de cuáles eran tus objetivos, ¿no es cierto?, y tus preguntas iniciales. Y si esas preguntas tienen que ver con, también, componentes del ámbito de gestión, no hay cómo eludirlos, ¿no? Entonces, ahí hay que avanzar, y no es que te enfrentas a una, a un desafío como mandar el cohete a la luna, ¿no? Te enfrentas con algo que es mucho más sencillo, ¿no? Pero que, obviamente, se necesita apoyo fundamental, ¿no? Y, sobre todo, de gente que viene del campo de las ciencias sociales, ¿no? Porque ahí tenés una cantidad de estrategias y detalles que uno tiene que dominar, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si vos vas por el bloque de un conjunto de entrevistas semiestructuradas, justamente, cómo tú generas la interacción, abrís el espacio de consulta, interacción con tu interlocutor, incluso, que muchas veces lo abrís sin poner ninguna pregunta sobre la mesa, simplemente estableciendo el encuadre de la entrevista, pero solo el hecho de cómo él comienza a presentar los temas, cómo los ordena, los jerarquiza, además del conjunto de preguntas que vos traías, ya te da, es un acúmulo de información increíble, ¿no? Y, después, una cantidad de detalles que nombro aquí, porque, digamos, es algo que mucha gente está haciendo tu recorrido, Bania, y es algo que hay que ponerse a trabajar y estudiar, pero cuestiones, ¿viste?, tan simples como, bueno, muchas veces este tipo de interacciones uno las graba, pero hacia el final de una entrevista, hacer muy ostensible que vos estás cerrando el dispositivo de grabación, muchas veces comienza una nueva entrevista, ¿no? Eso, este, son dinámicas que, obviamente, uno tiene que estar preparado y entenderlas, pero muchas veces cuando tú estás grabando una entrevista y al final cerrás y lo haces ostensible, puede comenzar otra entrevista que tiene la misma duración o más de la que ya realizaste y grabaste, ¿no? Este, es, digamos, truco como eso, hay 200.000 en ese campo. Ahora, para no tomar una perspectiva exclusivamente flagelaria, el que viene de Ciencias Naturales tiene, digamos, grandes fortalezas en eso, ¿por qué? Porque vos cuando te entras en el análisis de redes, el análisis de redes se construye sobre matrices que son muy simples, ¿viste? Son matrices binarias y eso, el que viene del campo de las Ciencias Naturales, lo incorpora en dos minutos, ¿viste? Entonces, con esto, Bania, interesante lo que tú estás planteando y, bueno, el recorrido que estás haciendo, pero si uno quiere adentrarse en la perspectiva de los sistemas sociocológicos, obviamente hay un primer movimiento que es básico, es decir, bueno, ¿qué grado de apertura tiene cada uno? No solo para incorporar diferentes perspectivas teóricas, sino para recorrer herramientas y aproximaciones que de repente no son las que uno incorporó o domina en su formación de grado, ¿no? Si eso no está, es casi imposible avanzar en los sistemas sociocológicos porque implica una apertura de ese tipo, decir, bueno, sobre mi recorrido original tengo que construir todo esto y hay muchas cosas de mi recorrido original que son muy valiosas y las voy a seguir utilizando, pero en los trabajos que ustedes están embarcados, eso es una condición interesante, pero no suficiente, ¿no? Y si uno no tiene la capacidad de incorporar otras perspectivas y sobre todo otras aproximaciones metodológicas, es muy difícil, es muy difícil. Pero no se desesperen porque es lo que le ocurre a cualquier mortal, ¿no es cierto? Es decir, y generalmente eso ocurre por la estructura de nuestro sistema universitario de educación terciaria, eso ocurre a medida que uno va avanzando en los grados, ¿está? Este, porque no tenés, digamos, la estructura obviamente está cambiando y está evolucionando, pero no, muchas veces no encontrás en el nivel de grado una aproximación que te permitan hacer construcciones más inter y transdisciplinarias, ¿no? Muy bien, Bania, muchas gracias por el aporte. Adelante, adelante, si tenés otro comentario. Lo que sí he estado como abordando harto es el tema de lo más normativo como institucional, porque, bueno, mi área de estudio está supuestamente protegida por ser sitio Ramsar y Reserva Nacional, pero el sitio está actualmente abandonado. Entonces, si yo lo que quiero es hacer como un cambio de la trayectoria y hacer una restauración del sistema de humedales, por ejemplo, naturalmente tengo que irme a ese lado igual, como el tema normativo, qué es lo que está pasando y qué está tan abandonado este lugar. Bueno, ese es un caso que seguramente también debe involucrar a otros casos de estudio. que tiene que hablar con, tiene que ver con esa discordancia, ¿no es cierto? En este caso una discordancia absolutamente funcional, en el sentido de que tenés ciertos marcos, incluso compromisos firmados a nivel nacional con lo que es el esquema, digamos, de gobernanza global, y que muchas veces son firmas nada más. Después en la realidad no tienen ningún correlato, pero eso, digamos, el sistema va evolucionando y obviamente tiene, digamos, tiene algunos elementos de coerción interesantes que van apareciendo en el tiempo. Es decir, bueno, usted no cumple estos compromisos de Ramsar, no puede acceder como país a todos estos aspectos de la cooperación internacional, de las agencias que están involucradas, ¿no? Y bueno, y ahí empiezan a aparecer elementos donde, bueno, antes está así, lo firmamos, después nadie va a estar controlando esto. Al Uruguay le pasó, por ejemplo, con los sitios Ramsar de la región este del Uruguay, que firmó unos compromisos allá a principios de la década del 70, impresionante. Y después, claro, cuando los que hicieron cumplir era el poder económico y de transformaciones del uso del suelo productivo, ahí hacían inviable eso y lo hicieron inviable. Y bueno, Uruguay se compró un problema que le llevó años resolverlo y que durante esos años no pudo acceder a una cantidad de ventanas de cooperación hasta que no resolviera esa incongruencia, ¿no? Entre los compromisos que había firmado y lo que realmente estaba pasando. Ahí, Bania, esto es interesante porque nos lleva a ese principio de Olson, ¿no? Que analizamos en el curso, ¿no? Es, bueno, cómo una sociedad puede alcanzar un bienestar mayor, ¿no? Y Olson patea dos grandes alternativas. O es un grupo pequeño, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todas las acciones y motivaciones de todos sus integrantes son conocidas y son visibles por todos. O si es una sociedad mucho más grande, la única forma de avanzar, según Olson, es si uno tiene capacidad de seguimiento y monitoreo de las acciones individuales, ¿no? Y sobre todo de aquellas que son, digamos, perjudiciales para el bienestar del conjunto. Pero además tiene elementos de coerción para, digamos, coartar la emergencia de esas interacciones negativas, ¿no? Ese principio que parece tan simple, que de hecho parece no, es muy simple. Si ustedes lo analizan en profundidad, está, digamos, detrás del diseño de muchos elementos de superación o exploración que ustedes pueden recorrer. Muy bien, otros comentarios sobre la clase de gobernanza. ¿Dudas, consultas, incluso pueden ser interrogantes como la que planteaba Baña de, bueno, cómo dialoga la perspectiva con las herramientas metodológicas? Antes de pasar al tema de, perfecto, veo acá un mensaje de Sofía que indica que alguien estaba en la sala de espera. No, no tengo a nadie en la sala de espera, ¿eh? Era yo, pero... Ajá, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Más aportes sobre este punto. Aprovechen aquellos que tienen ensayos que de alguna manera están analizando los modelos de gestión o la estructura de los sistemas de gobernanza y demás. Adelante. Mientras se animan a hacer preguntas, hay algo que también voy a subrachar. Es que las transiciones entre los paradigmas de gestión y, por supuesto, el correlato que tiene en la estructura del sistema de gobernanza, en el diseño institucional, en la construcción de política pública, son transiciones. Por tanto, cuando alguien, digamos, pasa de un formato el más simple de comando control, modelo fragmentado, jerárquico, como quieran llamarlo, hacia un modelo de gestión integrada, esas son transiciones que, más allá de que uno lo puede resolver muy rápidamente desde el punto de vista normativo, luego el movimiento del sistema de subconjunto puede llevar años, ¿no? Porque implica, digamos, capacidades, incorporación de perspectivas que no necesariamente son de fácil incorporación en el sistema. El sistema puede tener una resiliencia considerable. Un modelo que ustedes pueden explorar en este sentido es, por ejemplo, qué pasa en los temas de pesca o, por ejemplo, gestión del agua, que a veces es una transición que uno a peor y puede decir, pa, pero es de las más simples, como pasar de un modelo comando control a un formato de gestión integrada y, sin embargo, te puede llevar una década completa a hacer la transición de forma satisfactoria, ¿no? Obviamente, se puede hacer mucho más corto, pero si ese diseño de transición contempla justamente las principales barreras y alternativas de superación, ¿no? Ana Llanes, adelante. Ahí está. Hola, Néstor. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Yo, en mi caso de estudio, me encuentro, bueno, como todos, supongo, con bastantes desafíos de escala, tanto en el análisis de la estructura, que es lo que comentabas recién, que yo arranqué por hacerlo a este análisis del sistema agrícola en general, a nivel nacional, y después mi tesis va a incluir el análisis comparativo de las diferentes gobernanzas con respecto a cada provincia, ¿no? Porque la política en torno a lo que es conservación de suelos va difiriendo con respecto a las provincias. No es lo mismo Córdoba que San Luis, no es lo mismo Santiago del Estero que La Pampa. Entonces, el desafío de las escalas es como que siento que mi cabeza va haciendo zoom, ampliando y achicando, como cuando uno hace con el Tudeler. Entonces, este desafío de las escalas me parece súper interesante en ese sentido, ¿no? En diferentes temas en donde hacemos ese zoom, ¿no es cierto? Entonces, en el desarrollo del ensayo, como comenté, arranqué haciendo la estructura general del sistema agrícola, pero inevitablemente para determinar cuáles son las leyes y las estructuras, me enfoqué en una provincia que es San Luis, donde estoy ahora. Pero bueno, eso, en el avance de mi tesis, la idea es hacer esta comparación de las gobernanzas. Mirá, Ana... Estoy en ese desafío. Muy bueno el planteo que estás haciendo. Voy a establecer sobre la mesa dos coordenadas fundamentales para que el resto, digamos, pueda seguir en profundidad este intercambio. Ana trabaja fundamentalmente en un tema que tiene que ver con transformaciones del uso del suelo y sobre todo la expansión de modelos productivos, fundamentalmente la agricultura en Argentina, que obviamente está llegando a territorios, determinados ecosistemas y biomas que en el pasado de repente no tenían una actividad de agricultura y bueno, eso plantea grandes desafíos. Lo segundo, que esto es una aclaración importante para muchos de los que estamos en la sala, es que recuerden que Argentina es un país federal y que en realidad las provincias tienen autonomía en la gestión de los recursos naturales. Eso en la cabeza de alguien que viene de Uruguay es muy distinto porque nosotros somos un país totalmente unitario, ¿no es cierto? Entonces, ahí los departamentos, los niveles, digamos, infranacionales, no tienen una autonomía como ocurre en un país federal. Dicho estos elementos del contexto, vamos al tema central, que es así como uno está apelando a una combinación de marcos teóricos y aproximaciones metodológicas, el otro elemento fundamental, Ana, es que uno tiene efectivamente que hacer una combinación de escalas espaciales, ¿no? Este, eso en el análisis de este tipo de sistema es ineludible. Es muy difícil que con una única escala vos puedas resolver todas tus preguntas, contestar todas tus preguntas o resolver los desafíos que te planteaste. Normalmente hay que hacer una combinación de escalas porque obviamente ahí ya tenés, en tus palabras aparece un elemento fundamental que en cierta medida es un análisis comparativo entre provincias que termina siendo decisivo porque, por ejemplo, hay recursos como los recursos hídricos que son compartidos entre las provincias y a veces empiezan a aparecer, a veces no, muchas veces emergen discordancias simplemente por diferencias sustanciales en cómo está gestionando una provincia y la otra y termina la resultante siendo, digamos, poco satisfactoria porque en definitiva están gestionando un único recurso, pero se han dado unidades administrativas y una autonomía tal que a veces el nivel federal no termina de resolver, ¿no? O no tiene la capacidad real de articular y de gestionar, ¿no? Pero es un tema interesante y sobre todo en los países que tienen un formato federal, ¿no? Esos niveles, digamos, de nación o los niveles nacionales y cómo se articulan con los niveles infranacionales, sean provincias, departamentos o incluso otra gran novedad de los sistemas de gobernanza es la inclusión del tercer nivel de gobierno que son los municipios, ¿no? Entonces, eso plantea un gran desafío, Ana, y es que es ineludible la incorporación de múltiples escalas y obviamente niveles de gestión y es ahí donde está el gran desafío en la gestión real de estos sistemas, ¿no? Y termino con esto, Ana, porque en los modelos más evolucionados que ustedes pueden estudiar en la clase de Cristina de gobernanza, cuando estamos hablando de esos espacios de coordinación en la jerga de gobernanza, lo que llamamos estructuras puente, esas estructuras puente no solo lo tenemos que ver como un espacio de interacción interinstitucional, muchas veces juegan un rol fundamental en la interacción entre los niveles de gobierno, ¿está? Y eso es un gran desafío, cómo articular entre los niveles de gobierno, ¿no? Este, y obviamente en el futuro próximo eso va a tener un correlato aún más, digamos, dramático, porque esos niveles tienen que efectivamente en algún momento, si queremos superar algunos desafíos como el cambio climático, además, tienen que dialogar y ser funcionales a estrategias que se definen a nivel global, ¿no? Porque hay desafíos que necesariamente implican un movimiento muy interesante de cómo gestionamos, pero ya a nivel de biósfera, ¿no? El caso más claro de lo que estoy hablando es, bueno, cómo bajamos los niveles de CO2 y salimos del riesgo de algunos escenarios adversos que aparecen en el horizonte próximo, ¿no? Entonces, esa interacción entre los niveles tal vez es de los puntos más difíciles de resolver, pero si no existen estructuras puente es muy difícil de hacerlo. Eso no significa que no ocurra, porque efectivamente puede haber una buena interacción entre las personas que están entre los diferentes niveles, una buena motivación, etcétera, y ocurre. Pero es altamente recomendable que ese tipo de espacios de cooperación, complementación, articulación, comience a ser incorporado ahora sí en la normativa y en la estructura de los sistemas gobernantes. Muchas gracias Ana por el aporte, por eso es un lindo caso, porque incluso las transformaciones que tú estás analizando cambian totalmente la capacidad de, cambian la sensibilidad del sistema, por ejemplo, a temas de cambio climático, ¿no? O la susceptibilidad del sistema, ¿no? Cosas que antes no ocurrían por la llegada de la agricultura, de repente comienzan a aparecer fenómenos nuevos. El caso de ustedes ahí de Río Nuevo es súper interesante en ese sentido, ¿no? Y ese también es otro de los mensajes claves de este curso, ¿no? Que a veces tenemos esa ilusión de que vamos a trabajar o vamos a estar focalizados en determinados cambios globales, pero en realidad es imposible, digamos. Si tú querés entender, por ejemplo, y gestionar los grandes desafíos del cambio climático, si vos no lo analizás en conjunto con los otros impulsores de cambio, transformaciones del uso del suelo, los temas de pobreza, educación, etcétera, es imposible, ¿no? Digamos, la capacidad en definitiva de adaptación o los factores internos que condicionan la resiliencia terminan siendo decisivos, ¿no? Este, y no son funcionales a una cajita de interés nuestro, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Adelante, más comentarios. Muchas gracias, Néstor. Bárbaro. Muy interesantes los aportes, Víctor, acá por el chat. Hay otro elemento, digamos, cuando uno entra a trabajar ya en el sociograma, ¿no es cierto? Que es un marco que lleva tiempo estudiarlo, pero que para aquellos que van a, digamos, que el área de los sistemas sociocológicos va a ser su área de trabajo en el futuro y encuentran una motivación para ello, obviamente en ese sociograma es imposible avanzar si uno no comienza a incorporar los marcos que en el área de ciencias sociales o ciencia política tienen que ver con dinámica del poder, ¿no? Este, de poder en general, de micropoder, como es la perspectiva de Foucault, porque eso determina la dinámica del sociograma, ¿no? Este, y si no tenemos esos elementos, no nos permite, digamos, entender cosas claves, como por ejemplo, cuáles son las causas, las asimetrías que tenemos en estos espacios multiactorales. Asimetrías en la información, asimetrías en definición de la agenda, o de capacidad de exploración de alternativas, etc. Eso tiene un correlato que el marco de las dinámicas de poder, y ahí hay un autor que es ineludible, que es Foucault, que es fundamental comenzar a incorporarlo, ¿no? Porque si no queda muy, digamos, muy débil el tipo de análisis que nosotros podemos hacer, y sobre todo es muy débil cuando uno quiere realmente movilizar o transformar los casos en los cuales se están trabajando hacia formatos más virtuosos, ¿no? Este, donde realmente exista confianza entre los actores y agentes involucrados, y haya una genuina, un genuino interés de alcanzar objetivos y visiones compartidas, ¿no? Ese también es un elemento que se los dejo en la mesa para que lo tengan en el radar y comiencen a, cuando llegan a sus correos electrónicos o en los motores de búsqueda, comiencen a recopilarlo porque termina siendo decisivo, ¿no? Más comentarios, muchachos, al respecto. Víctor, adelante. Sí, yo creo que, gracias. Pensé que ibas a hacer referencia también como a los regímenes de propiedad, que también son importantes, sobre todo cuando esperamos una respuesta, porque pensando en ese caso donde las comunidades tienen cierta autonomía, ¿no? Sobre el manejo de sus recursos, muchas veces nos encontramos con propiedades de carácter comunal. Y si no, también hay que estar pensando si son propiedades privadas en ese sentido, los terrenos o el acceso a los recursos, si son permisos que son individuales o colectivos, porque además de entender los diferentes regímenes de gobernabilidad, como pueden ser las diferentes instituciones, tanto públicas como a nivel local, las normas y las leyes y los reglamentos que se van ahí como tejiendo, ¿no? Creo que también es importante, de repente, también incorporar esa visión sobre la propiedad de los recursos, la propiedad sobre el acceso a los recursos o los derechos, porque de eso depende también lo que al final se puede o no se puede hacer en la gestión, ¿no? Mira, te agradezco, Víctor, el punto que estás planteando porque nos lleva al siguiente tema que estaba establecido para el día de hoy, ¿no? Es cierto que es justamente el pensamiento de Ostrom, ¿no? Y ya vamos a hacer la transición. Obviamente, la tenencia de tierra termina jugando un papel decisivo y tiene que ver con esto que estábamos hablando en los últimos minutos de dinámica del poder, ¿no? Eso es absolutamente fundamental. Pero ahora los invito a pensar, digamos, en estas reflexiones, Víctor, pero ya entrando directamente en los aportes de Ostrom y pensando las perspectivas de los bienes comunes en su sentido más amplio, ¿no? Es decir, más allá del dominio en que se encuentran esos bienes comunes. Es decir, si se encuentran dentro del régimen de propiedad privada o se encuentran dentro del régimen de propiedad comunitaria, ¿no? Como sucede en muchos de los casos que ustedes están estudiando, que efectivamente la tenencia de tierra tiene un componente comunitario, ¿no? Esto también para el caso Uruguay es absolutamente, digamos, difícil de comprender porque el 99 casi por ciento de la tierra en Uruguay se encuentra bajo dominio privado, ¿no? Pero, por ejemplo, en muchos casos, por ejemplo, de México, hasta no hace muy poco tiempo, muchos de los, digamos, espacios de explotación de la agricultura está bajo dominio comunitario, ¿no? Sobre todo en lo que hoy son matrices suburbanas, o en algún momento fueron, hoy día están dentro matrices urbanas, pero en el pasado eran las tierras de provisión a los centros poblados. Entonces, es un tema fundamental y que obviamente dialoga con la dinámica de poder que estábamos analizando. Ahora, veamos el aporte de Ostrom desde una perspectiva un poco más amplia. Y para entender todo el legado de Ostrom, no podemos eludir lo que fue el aporte de la tragedia de los comunes hacia finales de la década de los sesenta, que justamente lo que plantea la tragedia de los comunes es, bueno, si nosotros no, si el recurso que se pretende gestionar y asegurar su sostenibilidad no tiene claramente un derecho de propiedad identificado, un responsable está condenado a agotarse y no ser sostenible su uso. Eso es lo que plantea la tragedia de los comunes, o la tragedia de los bienes comunes. El matrimonio Ostrom, y en particular Enid Ostrom, justamente toma como punto de partida ese emblemático trabajo, y lo que demuestra Ostrom es que esa afirmación no es cierta, y lo demuestra con una cantidad de casos que ella misma participa en su estudio y análisis, que tiene que ver con la gestión del agua, gestiones de bosques, gestiones de recursos pesqueros en la costa, donde las distintas sociedades van encontrando diferentes alternativas y configuraciones para efectivamente administrar y gestionar de una forma sostenible los recursos que sustentan cada una de esas sociedades. Ese es el principal legado de todos los aportes de Ostrom, que obviamente su interés siempre fue la sostenibilidad, pero en particular su perspectiva original tiene que ver con el análisis económico, es decir, la sostenibilidad económica, y lo que demuestra la contribución de Ostrom es que las sociedades se organizan de muy diversas maneras y que en esa organización a veces hay reglas formales, otras veces hay combinación con reglas informales, o incluso hay casos que están construidos exclusivamente sobre reglas informales. Entonces, la perspectiva de Ostrom es fundamental. Y hoy día el pensamiento de Ostrom y de bienes comunes tiene como un rejuvenecimiento. ¿Y por qué? Porque cuando vos comenzás a analizar los grandes desafíos que tienen que ver con el cambio climático o cómo aseguramos la integridad de la biósfera, en definitiva, estamos hablando de bienes que no podemos administrarlo exclusivamente desde el nivel de Estado, ¿no es cierto? y de quién es la propiedad en los territorios de esos sistemas, de esos procesos, de esa interacción entre ecosistemas, biomas, etcétera. Lo tenemos que mirar desde una, justamente de una perspectiva de bienes comunes, que efectivamente si no lo, no logramos administrarlo de una forma radicalmente distinta hasta a la forma que lo hemos hecho actualmente, es imposible alcanzar algunas metas y objetivos. Y es, y termino con esto, y es por eso que cuando ustedes se ponen a analizar en profundidad las bases del Acuerdo de París, el Acuerdo de París se sustenta, la ingeniería me refiero, en definitiva, en el pensamiento de Ostrom, ¿no? Es decir, bueno, intentamos un formato mucho más jerárquico tipo comando-control, como fue el protocolo de Kioto, y no funcionó. Vamos por un esquema distinto, un esquema que muchos dicen es más de tipo reputacional, es decir, bueno, que cada país establezca qué compromisos puede alcanzar y en qué tiempo. Eso sí, y ahí vemos de nuevo el principio de Olson. Vamos a crear un sistema donde hagamos un, podemos hacer un seguimiento del compromiso, de, de, un seguimiento de los compromisos que cada país estableció, y de una forma muy robusta. Y eso va a ser visible para todos. Por eso es un, digamos, un esquema reputacional, ¿no? Este, y es una lógica totalmente distinta, pero es una lógica donde nuevamente emerge o vemos en todo su esplendor las contribuciones de Ostrom, ¿no? Porque ahí es una, es un acuerdo donde no, no, el, cada estado no aparece con un, obligado por determinados reglas o coerciones, sino aparece obligado por un tema reputacional. Es decir, bueno, si este país está haciendo una contribución de esta magnitud y tiene este nivel de desarrollo y demás, quedás de alguna manera atrapado en, en, en esa dinámica. Bueno, voy a tratar de arrimar todo lo que puedo o no quedar fuera de, de este compromiso, ¿no? Veamos cómo, qué, qué sucede después en la, en la realidad, ¿no? Pero ahí tenemos un ejemplo concreto de las implicancias de, el pensamiento de Ostrom. Adelante, muchachos. Aportes en este sistema, de, eh, aportes desde este marco y de esta perspectiva, y cómo dialoga con sus casos de estudio. Adelante. ¿Yo puedo comentar algo, profe? Sí, adelante, Eric, adelante. Bueno, no es tanto con mi caso de estudio, pero sí es un, un, un caso que tiene que ver con, con este dilema de los bienes comunes. Y es, eh, es algo que acá en México, eh, podemos ver de manera muy, muy clara, ¿no? Con el tema de las políticas forestales, ¿no? Sí. Porque a nivel, a nivel Latinoamérica, digamos que hay, eh, grandes países que son referencia, por ejemplo, Uruguay, por ejemplo, Chile, son, son países que han alcanzado una balanza comercial favorable, que son exportadores, y que en el núcleo de esta política, eh, forestal que tienen en, en el sur, en estos países, pues, eh, está lo que usted bien comenta, ¿no? Que, eh, existe en su mayor parte un régimen de propiedad privada. Y como usted lo menciona, en México, por el caso contrario, la mayor parte de nuestros bosques están bajo un régimen de propiedad comunal. Entonces, ahí, eh, digamos que yo he notado que existen como, como dos grandes pensamientos respecto a cuál debe ser la política forestal en México, ¿no? Porque sabemos que, eh, en todos los casos siempre hay recursos limitados y, eh, hay una, hay una ala, hay una ala más, eh, del lado, eh, neoliberal, ¿no? Que dice que debemos de apoyar las plantaciones forestales comerciales, eh, de, de grandes propietarios para poder alcanzar una mayor producción, lo cual creo que tiene una lógica bastante racional, ¿no? Diría, diría Herbert Simon. Pero, por otro lado, está el, el ala más, eh, izquierdista, ¿no? Más, más, más social, que dice, bueno, pero, pues, es que la mayor parte de nuestro, nuestros bosques están en régimen propiedad comunal y eso, y eso es un reto para la propiedad privada, ¿no? Porque un gran inversor no va a querer, eh, invertir en, 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 en una propiedad comunal cuando no se le garantiza el lapso de tiempo que ese régimen vaya, vaya a poder otorgarle un rendimiento económico, ¿no? Entonces, eh, aún así, eh, tratamos, tratamos de balancear, eh, eh, los apoyos, yo diría que actualmente en la, en la, en la institución en la que estoy otorgamos un 60, 70 por ciento a propiedad comunal, ¿no? En, en, en distintos apoyos, pero también entregamos como del total de recursos entre un 20, 30 por ciento a propiedad, a grandes propietarios, literalmente grandes propietarios que también son dueños de bosques, que claro, en un estado democrático no podemos dejar hacer un lado a nadie, ¿no? Pero siempre está de fondo esta, esta pregunta, ¿cuál debe ser la política, eh, forestal? Y obviamente el tema de, eh, los regímenes de propiedad es un tema central, ¿no? Entonces yo creo que, eh, eh, este, este, este dilema está muy vivo, los, los, los postulados de Ostrom están, están, están presentes, y pues bueno, eso quería comentarle, profe. Mira, muy, muy oportuno tu intervención, Eric, porque, eh, a ver, voy a hacer varias reflexiones al respecto. Si uno lo mira a una escala, eh, de estados nacional, eh, por ejemplo, el tema que vos estás planteando es un gran desafío, por ejemplo, para el Uruguay, que ha tenido un crecimiento del sector forestal muy importante, que ha sido muy planificado, eh, básicamente en función de la aptitud de suelo, pero que obviamente, eh, hoy día, eh, digamos, ya no se puede continuar con una gestión de ese sector exclusivamente de una perspectiva unisectorial o basado exclusivamente en la aptitud de suelo. Hay que pensar en estrategias ya multisectoriales, puesto que, bueno, eh, 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 este sector tiene que, eh, dialogar, interaccionar con aquellos, eh, suelos y regiones que tenés destinada a la agricultura, a la ganadería, etcétera, etcétera, ¿no? Lo segundo es que, claro, cuando vos mirás este problema a nivel ya regional, continental o global, aparecen grandes, eh, dificultades o grandes desafíos, mejor dicho, para el contexto de América Latina, ¿no es cierto? Eh, y ahí hay un elemento, Eric, que es fundamental, ¿no es cierto? Que es el análisis en profundidad de los relatos, ¿no? Porque, digamos, uno puede armar un relato muy, eh, digamos, muy bueno para que, no sé, un país como Uruguay o Argentina o el sur de Brasil incremente en sus áreas forestales, ¿no es cierto? Pero que si uno lo analiza en profundidad y más desde la perspectiva de los múltiples cambios globales, tiene una serie de inconsistencias, ¿no? Inconsistencias que no solo, eh, se vinculan, digamos, con grandes desafíos, eh, planteados de la perspectiva de los límites planetarios, sino también desde el punto de vista de desarrollo económico y de desarrollo social. Ahora, obviamente, mirado desde, desde la perspectiva de Ostrom, el principal, digamos, en el continente hay dos grandes desafíos, eh, y tu trabajo, Eric, lo demuestra claramente. El primero de ellos es justamente, eh, cambiar la trayectoria de deforestación en la que viene embarcado este continente y que sigue embarcado en este, eh, de deforestación, ¿no? Es decir, nosotros seguimos deforestando grandes, eh, áreas a una velocidad increíble y eso ya no es un problema exclusivamente del nivel que lo estamos analizando, pasa a ser un problema a nivel global y de los más serios, sobre todo por los, 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 los cambios bruscos que puede generar en el sistema climático a nivel global. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hay varios ensayos y artículos en revistas muy prestigiosas que de alguna manera toman esa, eh, esa reflexión que hizo el propio Ostrom en la conferencia de Estocolmo, ya no me acuerdo si fue de año 2017, de la conferencia global de resiliencia, ¿no? Que él decía, bueno, la transición de la matriz energética se ha iniciado, todo parece indicar de que vamos a llegar tarde, ¿no? Entonces hay que ir por una combinación con otras alternativas que muchos denominan geoingeniería, ¿no? Y dentro de todo el portafolio de cosas que aparecen ahí, eh, un elemento que aparece que es interesante, son estimaciones, bueno, ¿cuánta área forestal debería incrementar yo si quiero tener una captura masiva de, de carbono? Suponiendo que uno para la deforestación, ¿no? Y, y bueno, y ahí aparecen, eh, eh, empiezan a emerger números que son interesantes, ¿no? Porque te, te indican, bueno, qué, qué áreas tendríamos que alcanzar a forestar, ¿no? Pero obviamente eso ya plantea una gran dificultad porque esas áreas de repente se hacen la expensa de espacios que estaban destinados a la agricultura o espacios que estaban destinados a la ganadería y, bueno, la resolución de ese problema te genera dificultades en el suministro de alimentos y demás, ¿no? Entonces, es bien interesante este, este ejemplo que, que trae ese Eric. Pero yo diría que hay un, eh, un primer elemento, un primer desafío que, eh, en el contexto, eh, americano y sobre todo por el peso que tiene en la producción de alimentos a nivel global, eh, que es justamente, eh, eh, frenar los, los procesos de forestación que analizas país por país y, y es impresionante, ¿no? Incluso, eh, en, en el caso argentino que estábamos analizando antes, eh, es impresionante, eh, la pérdida de, de biomas completos que estamos teniendo, eh, por ejemplo, en el Chaco, etcétera, ¿no? Son transformaciones a una escala gigantesca, ¿no? Vas, aportes y comentarios. Adelante. Víctor, tú levantaste la mano recién, pero no sé si te refería, si quedó levantada del aporte anterior o es un nuevo aporte. Eh, es un nuevo aporte. A ver, adelante, adelante. Lo que pasa es que, escuchando ahora esto que plantea Eric, ¿no? Que pone sobre la mesa, me parece, o sea, como para enmarcarlo en, justo, en la teoría de Osfam, ¿no? Creo que la pregunta en torno a los, a los bienes comunes es, o sea, ¿quién está ejerciendo la gestión, o sea, quién ejerce la gestión, la gestión ambiental? Creo que es mucho más complejo cuando, por ejemplo, incluso hablando en estos contextos de bosques y la, la deforestación, cuando no solo la están ejerciendo las comunidades campesinas, sino cuando ya tenemos a un crimen organizado en algunos contextos, por ejemplo, con una capacidad y con un poder impresionante para generar también monocultivos de otro tipo de productos, quiere decir, ¿no? Pero, o sea, viendo los bienes comunes así, cuando tienes perspectivas tan diferentes sobre los recursos naturales, sobre los recursos, ¿cómo, cómo alineas la perspectiva de las comunidades indígenas con las del gobierno federal, ¿no? Con la de los capitales privados, con la de otros actores, ¿no? Y además, cuando empezamos a reconocer que muchos de estos actores ni siquiera son, son muy complejos, son ambivalentes, ¿no? Es evidente que para el caso del Estado, por ejemplo, o sea, muchas veces, a veces trabaja, ¿no? En una dirección y muchas veces también en otra, ¿no? Mira, muy interesante la reflexión, Víctor. En el documento que les acabo de pasar, que en realidad me lo proporcionó, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, justamente un estudiante de este curso de México, van a ver que es una pieza impresionante, ¿no? Y hay varios elementos que son una, digamos, una firma distintiva de Ostrom. Por ejemplo, la diversidad y el policentrismo, ¿no? Pero la diversidad en sentido amplio, ¿no? No solo me estoy refiriendo a diversidad biológica, ¿no? Sino diversidad de perspectivas, de alternativas, de modelos de gestión, etcétera. Obviamente, el pensamiento de Ostrom se dialoga de forma muy fluida con el conocimiento ancestral, ¿no es cierto? O de otras sociedades en el pasado que han estado con un rol hegemónico en la administración y gestión de determinados recursos. Y eso no es sorprendente, porque si ustedes le prestan atención a los casos que analizó Ostrom, son todos casos que efectivamente están administrando bienes comunes, pero son casos que además involucran a sociedades, grupos de menor o mayor tamaño, pero que además lo han gestionado durante muchas generaciones y lo siguen gestionando de esa forma. Entonces, el pensamiento de Ostrom tiene esos elementos, ¿no es cierto? Obviamente hay un rescate de formas de gestionar bienes comunes que a lo largo de la historia del hombre han demostrado ser sostenibles. Digamos, no han llevado a colapsos o han encontrado una forma de hacerlo luego de muchos colapsos, ¿no? Este, lo que yo creo que es el gran, digamos, desafío del pensamiento de Ostrom es, y voy ahí a la reflexión que tú planteas, Víctor, es cómo yo paso de esos principios a pensar problemas o desafíos que de repente están en una escala nacional o en una escala global, ¿no? Y en la escala global yo te diría que el experimento más avanzado que estamos transitando en este momento es el Acuerdo de París, que obviamente se nos ha caído en el olvido porque, claro, estuvo, digamos, los dos actores principales, China y Estados Unidos están peleados a muerte, Trump se separó del Acuerdo de París en el, apenas ingresó a la presidencia, y bueno, ahora se retoma esa senda, ¿no? Y muchos otros actores siguieron adelante. Pero ahí es el gran experimento que vos ves a esa escala, ¿no? Del pensamiento de Ostrom. Ahora, a nivel nacional o casos como el que tú estás analizando, Víctor, es central porque, digamos, el gran salto que te llevaría a ir hacia un modelo de Ostrom es entender, y ahí retomo la clase anterior, es retomar, ¿viste?, y visualizar en el conjunto de los actores las interacciones y trade-off que tienen cada uno en la gestión de su territorio, ¿está? Que eso es un elemento que no es visible para los actores. Digamos, del sector académico lo visualizás, incluso podés entender en detalle la causalidad. Pero ese diálogo, ese arquetipo de bienes y servicios que están en un territorio, pero que además interaccionan y dialogan entre sí, es el primer salto que uno tiene que dar desde la perspectiva de Ostrom, ¿no? Y esas interacciones o esos trade-offs, entender qué es compatible y qué es no compatible, o entender si yo quiero obtener este recurso acá, estoy dependiendo de que allá arriba en la cuenca pasen todas estas cosas, ¿no? Eso para el conjunto de actores en general no es visible, esas interacciones, ¿no? Este, lo que es visible para ellos es cuando, bueno, yo estaba gestionando determinado componente, determinado bien, y de la noche a la mañana desapareció. Y no entiendo bien por qué, y me estoy dando cuenta de que es un efecto que están de repente kilómetros del lugar donde yo estoy, ¿no? Sobre todo si tiene que ver con gestión del agua. Entonces, esas interacciones, esos trade-offs, y un gran desafío que es mirarlos en una escala espacial amplia y entender las conexiones espaciales y también las conexiones en el tiempo, es un desafío enorme, 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 y a veces nosotros desde la academia lo subestimamos totalmente. Subestimamos profundamente, en realidad. Víctor, adelante. Sí, porque, o sea, justo, creo que a veces también puede haber una idea como muy romántica de lo que significa una acción colectiva, ¿no? Claro, claro. Porque, o sea, más bien a lo que se refiere Ostrom en ese sentido es, o sea, cómo podemos compaginar las diferentes perspectivas de los actores sobre los recursos y su gestión para ir a la misma dirección todos, ¿no? Que creo que a veces en la práctica sí se nos, o sea, es muy común, pues, ¿no? O sea, pensamos que con trabajar con una cierta colectividad o con un grupo en general hacia sus objetivos, ¿no? Este, estamos cumpliendo con esa acción colectiva en torno al manejo de los comunes, pero cuando realmente hay que ir articulando las perspectivas de los diferentes actores como lo hemos planteado ahora en la clase, esa es la complejidad, pues, ¿no? O sea, que todos efectivamente veamos incluso aquello que no está de manera inmediata en donde estamos situados, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entonces, ahí hay un, es el principal desafío, digamos, este, y eso vamos a entrar en la clase de jueves, que tiene que ver, bueno, efectivamente, cómo en estos escenarios que son necesariamente multiactorales, multinivel, etcétera, cómo podemos construir objetivos y visiones comunes. Y obviamente eso implica el desafío que estábamos hablando hace un minuto, es decir, bueno, tenemos que entender las bases que nos aseguran todos los bienes y servicios que a distintos actores les interesa, pero que en conjunto, cuando vos empezás a sumar todos esos objetivos y motivaciones son múltiples, son, es un conjunto muy complejo, y que hay determinados arreglos que son virtuosos y hay otros que son incompatibles entre sí. Y el entendimiento de esas sinergias y de esos trade-offs no está, no es comprendido por el conjunto de actores. Yo te diría que en general es comprendido solo por una pequeña parte del conjunto de los actores, generalmente aquellos que vienen de los ámbitos técnicos o del ámbito académico, ¿no? Entonces, ahí aparece el gran desafío, ¿no? Y obviamente eso después Víctor dialoga con una dinámica de poder, porque, mira, yo creo que les conté esta anécdota de... Acá en Uruguay con el tema de la forestación ha habido... Hay mucho debate siempre, ¿no? De hecho, ahora estamos en un debate porque se está reformando justamente las bases de la ley forestal, ¿no? Entonces, hay muchos estudios a nivel global, pero hay un estudio, hay toda una serie de estudios hechos por la Facultad de Ingeniería muy interesante que, así, en grandes titulares te muestra que una cuenca, viste, es que tiene un área destinada a la forestación que supera el 25%, en los años secos, y exclusivamente en los años secos, presenta un efecto en la cosecha de agua, lo que se llama rendimiento, que puede llegar al 30%, ¿está? Y es interesante, ¿no? Porque tenés una cantidad de evidencia empírica al respecto y demás, y tengo unos recortes de diario que son muy interesantes, ¿no? Del lobby forestal, que dice, bueno, se ha demostrado que el efecto del rendimiento hidrológico solo ocurre en la sequía y es solo del 30%. Bueno, una vez sobre esa información un periodista me preguntó, bueno, pero al final es solo de un 30%, y yo le dije, bueno, pensalo de esta forma, pensá solo en una variación del 30% de tu temperatura corporal, ¿qué te pasaría? Bueno, no, estaría en serio problema. Bueno, el 30% en el rendimiento hidrológico en un cuerpo de agua que está en la parte más baja de la cuenca, tiene un impacto en el tiempo de residencia gigantesco, ¿no? Entonces, con esto, Víctor, lo que te quiero señalar es que más allá, viste, de estos grandes desafíos, que es que el conjunto de actores realmente maneje cuáles son las interacciones, las sinergias y los trade-offs en un territorio con los distintos sistemas de uso del suelo y gestión, independientemente si están en un dominio privado o en un dominio público, es el gran desafío. Pero ese gran desafío no depende exclusivamente de la generación de conocimiento científico, depende de una dinámica de poder, ¿no es cierto?, que el ámbito científico además juega, ¿no es cierto?, pero que no solo opera el ámbito científico, ¿no?, o generador de conocimiento, operan otros lobbies y otros intereses y motivaciones que son impresionantes, ¿no?, y que hay que ser conscientes de ellos. Entonces, miren, a raíz de esto que estamos hablando, este fin de semana estuve leyendo un artículo en la diaria, que se los voy a copiar aquí, que es un diario de acá de Uruguay y que tiene varios bloques muy interesantes, pero vi un artículo que me fascinó este sábado, que les pongo acá en el chat el link, léanlo después con tranquilidad, ¿no?, porque es una, es, digamos, es un análisis muy profundo de cómo incluso nosotros generamos conocimiento y tiene como punto de partida el análisis de la pobreza, ¿no?, y cómo en esa construcción de conocimiento también generamos estrategias y diseñamos políticas públicas, ¿no?, léanlo con tranquilidad, se van a divertir mucho y lo exploramos el jueves próximo. Este, pero ya les adelanto que es una pieza de arte ese artículo. Bueno, muy bien, muchachos, les propongo lo siguiente, son las 10, 50 minutos, vamos a hacer un descanso de 5 minutos y seguimos este intercambio, pero ahora sí vamos a tomar algunos de los casos o ensayos que todavía no fueron puestos sobre la mesa y seguimos intercambiando impresiones. Nos encontramos en 5 minutos, inicialmente. Esperen que voy a tratar de rescatar el nombre completo y se los paso por acá. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿quién se anima a plantear el caso de estudio que esté planteando para su ensayo? Victoria López, veo que tenés una manito, ah, no, es la mía, perdón. A ver, ¿quién se anima? Hay varios de ustedes que todavía no han abierto o participado de este espacio. ¿Quién se tira al agua en esta ocasión? Adelante. Hola, yo podría hablar un poco. Perfecto, Laura, ¿necesitas compartir pantalla? Un segundo. Un segundo, por favor. ¿Para qué te doy la capacidad de compartir pantalla? Bueno. Ahí te la acabo de pasar. Bueno, se me hace bastante difícil hablar en público, pero bueno, lo voy a intentar. Adelante, Laura, no te preocupes. Bueno. Todos pasamos por ello. Mira, les voy a contar una anécdota que tiene que ver con esto que estás planteando. Yo conozco a muchos alumnos de Ostrom a lo largo de la vida, no sé bien por qué, pero me he topado con muchos de ellos. Y bueno, y Folke siempre me hablaba, cuando vivía Ostrom, de lo maravilloso que era trabajar con ella y todo lo demás. Y un día estaba en Scopus bajando unos artículos que necesitaba por algo que estaba escribiendo y justo me encuentro con un artículo de Ostrom, justo en dos revistas que no podía bajar los PDF. Entonces dije, a ver, le voy a escribir a esta mujer a ver si me puede mandar los PDF. ¿Qué me va a responder esta mujer un mail que le estoy mandando? Le estoy hablando de algo que sucedió hace 10 años, ¿no? Le escribo el mail y me contestó al minuto. Me dice, ah, qué tal, mucho gusto, no sé qué. Le mando los artículos que me pidió, pero por favor escríbame cuál es su objeto de interés. Entonces agarré, le agradecí, le escribí cuál era mi área de interés. Y a los cinco minutos me volvió a escribir y me dice, ah, pero si estás trabajando con esto, te voy a mandar este artículo que estoy escribiendo con este otro autor, que era otro de una figura muy conocida. Pero es un artículo que todavía no lo sometimos a la revista, pero te lo mando entero porque te va a servir de utilidad. Y impresionante, nunca me había esperado una respuesta así de alguien que, bueno, era para mí como un gran ídolo, ¿no? A partir de ese momento empecé a utilizar en las clases, bueno, miren, si no pueden bajar los PDF, escribanle al autor porque hasta los premios Nobel contestan, ¿no? Así que utilícenlo. Bueno, adelante, Laura. No puedo compartir la pantalla, porque no sé si me habilito, es que estoy por dos, porque el computador no me sirve el micrófono, entonces de pronto habilitó. Yo te di la habilitación, ¿eh? Acá pareces como cojos. Espere, es que de pronto me dio la habilitación para... Ahí la tenés, justamente, la señal que te está diciendo habilitar y tenés que darle a aceptar. Ya le di aceptar, pero ahí ven mi pantalla, ¿no? No, todavía no. Viste que tenés que apretar abajo el botón ese que te dice compartir, share screen. Sí, sí, ya lo puse y ya le di aceptar. O sea, es que no aparece. Bueno, si no, pues estoy hablando y... Pero contanos tu caso, a ver. Bueno, yo voy a trabajar en las playas de Punta del Este. Sí. Bueno, estoy haciendo la maestría de manejo costeiro integrado. Y mi tesis de maestría la estoy iniciando a hacer con un estudio de calidad ambiental. Voy a aplicar un modelo que se llama ICAPTU, que fue diseñado por Camilo Botero y un grupo de gente de Colombia, que es un índice de calidad ambiental en las playas del Caribe colombiano. Y mi idea de tesis es aplicar una parte de ese índice, o sea, un indicador de ese índice, que es el indicador de calidad ambiental ecosistémica en las playas de Punta del Este. Bien. ¿Por qué en Punta del Este? Bueno, porque es uno de los lugares más turísticos del Uruguay, es donde estoy viviendo ahora. Y también porque, pues las playas, y voy a utilizar las playas como un sistema socioecológico complejo. En fin. Es interesante el planteo, Laura, por lo siguiente, porque, perdona que te interrumpa en este momento, pero tiene justamente una conexión muy directa con los temas que estábamos hablando en la clase de hoy. Es decir, ¿cómo, digamos, frente a algo que parece tan sencillo, ¿no? Que es, bueno, ¿cuál es el estado de conservación de una playa? O, desde una perspectiva socioecológica, ¿qué tan funcional es para todos los elementos de bienestar y disfrute que esperamos de una playa, ¿no? De todo ese portafolio de bienes y servicios, ¿cómo evaluamos algo tan sencillo que es su estado de conservación, no? Y eso tiene que ver, de nuevo, también con el principio de Olson, y es, bueno, ¿cómo diseñamos sistemas que nos permitan evaluar el estado, pero al mismo tiempo evaluar, por ejemplo, la performance de los sistemas de gestión de políticas públicas o estrategias que definimos, ¿no es cierto? Entonces, esto que obviamente tiene una perspectiva, tu trabajo, que es una herramienta, digamos, un desarrollo metodológico e instrumental, tiene una relevancia muy grande, porque sobre esa base vos podés hacer toda una serie de construcciones, ¿no? Así que muy interesante, Laura, adelante. Gracias. Lo que tengo es un montón de dudas sobre cómo abarcar el trabajo, porque quiero hacerlo desde una perspectiva no tan antropocentrista como de mirar las playas, o sea, si bien es cierto que cumplen unas funciones ecosistémicas y biofísicas, etcétera, y aparte tiene unos servicios ecosistémicos, de regulación, culturales, etcétera, y que comprendo eso, también quiero, o sea, abordarlo desde mirar cómo está el ecosistema, por el ecosistema mismo y no por nosotros o por el bienestar de las personas, o qué linda que está la playa para mí, pero qué linda que está la playa para la playa misma, o qué buena que está el agua para el agua misma, o cómo se sienten los animales por los animales mismos, y no en el sentido de que todo lo que estudiamos y todo lo que hacemos es para nosotros, los humanos. Muy interesante, Laura, el planteo, es decir, porque eso también es un elemento central que muchas veces no se explica en estrategias como la que vos estás tratando de desarrollar, que muchas veces uno, en definitiva, descubre cuál es ese punto de partida una vez que estudia todo el sistema en profundidad, pero que sería muy interesante siempre en una construcción como la que tú estás, explicitarlo desde el principio, como lo estás haciendo ahora. Que obviamente eso es un sistema del desafío que te estás planteando, que en definitiva combina, digamos, perspectivas de múltiples dominios, perspectivas que son netamente ecosistémicas y que tienen que ver con justamente atributos ecosistémicos de la playa, que son fundamentales para entender si es una playa en regresión o es una playa estable o en expansión o es un sitio que alberga una diversidad importante de especies o tiene introducción de especies exóticas que muchas veces terminan conspirando contra la propia conservación, por ejemplo, del sistema dunar, etcétera, etcétera. Pero sobre este punto, que me parece muy bueno explicitarlo y decir, bueno, esta es una evaluación que tiene todas estas motivaciones y me parece un excelente punto de partida de pensar en el sistema, no exclusivamente de una visión antropocéntrica, en el sentido de, bueno, qué bienes y servicios yo quiero obtener, y ahí caes en un formato donde, de nuevo, éticamente, vos te parás, bueno, la naturaleza al servicio del hombre, y no el hombre siendo parte de un sistema como la biosfera. Eso es interesante explicitarlo y obviamente lo podés trabajar y desarrollar sin dificultades, digamos, si uno toma ese punto de partida. Porque en ese punto de partida que vos de repente decís, bueno, pero yo quiero hacer un énfasis que tiene como punto inicial esos procesos fundamentales que tienen que ver con la integridad de este ecosistema per se, ¿no es cierto? Pero esa integridad del ecosistema termina siendo absolutamente funcional para una cantidad de elementos del bienestar humano, del desarrollo social y económico. Y eso es interesante, Laura, que en tu ensayo, por lo que estábamos hablando hoy, lo visualices, ¿no? Porque uno piensa, bueno, pero si yo voy a estar evaluando si esta es una playa que está en proceso de erosión y lo voy a evaluar de esta manera, todos van a entender que tiene una afectación negativa al turismo, ¿no? Bueno, eso algunos lo ven, pero no necesariamente todos lo ven, ¿no? Entonces, ahí lo que te aconsejo, Laura, es, y creo que en ese sentido es bien interesante, es la construcción que hizo la evaluación del milenio en el 2005, que es justamente esos vínculos entre, digamos, el dominio de los sistemas, de los ecosistemas costeros con los componentes del bienestar humano o del desarrollo social y económico, ¿no? Eso no quiere decir que vas a caer en una visión exclusivamente antropocéntrica. Lo que esa aproximación te va a permitir es que todos los que están, de alguna manera, involucrados en la gestión de la costa, entiendan los vínculos y las interacciones entre los distintos componentes, ¿no? Pero adelante, adelante. Sí, sí, eso es como lo difícil para mí. O sea, yo entiendo que hacemos, que somos parte del ecosistema y que somos parte de esto porque, no sé, y que debe existir como un equilibrio entre el ecosistema y nuestros usos y actividades dentro de ese tipo de ecosistemas. Entonces, bueno, ahí es donde surge lo del sistema socioecológico, ¿no? Entonces, es como me paro desde mi postura de evaluar la arena por el simple hecho de ser arena y no por qué tan saludable está para mí. Entonces, bueno, en fin, eso es lo que se me hace un poco complicado a la hora de escribir el ensayo. Y, bueno, y de hacer la mezcla también de lo que estoy haciendo en la tesis, que es lo de los indicadores. Porque el índice tiene tres indicadores, uno que es el de calidad ambiental ecosistémica, otro que es el de calidad ambiental recreativo y otro que es el de calidad ambiental sanitario, ¿no? Y eso hace que sea un poco más integrado la evaluación de la calidad ambiental, porque no es desde una perspectiva solo ecosistémica, sino también, pues más también turística y de la salud para las personas, en fin. Pero yo me voy a enfocar en el de calidad ambiental ecosistémica. Bueno, y siguiendo con lo del ensayo, en los factores externos e internos, en los factores externos, como el gran driver, que, no sé, que me quedó también de la maestría, y eso es la tendencia a vivir en espacios costeros, que es como lo que engloba todo el problema del turismo y, bueno, y de acercarse hacia las playas, ¿no? Sin duda, Laura, ahí vas muy bien rompeada en lo que son forzantes o factores externos. Yo creo que en el territorio que vos estás analizando tenés dos fenómenos al mismo tiempo, ¿no? Uno que es el crecimiento de la población humana y su distribución en el espacio, que involucra vivir sobre la costa y fundamentalmente en centros poblados. Entonces esa es una forzante que te plantea grandes desafíos en la gestión costera, en tu caso, y todos los ensayos que están vinculados a este tema. Pero después el otro elemento, Laura, que no podés perder de vista como forzante externa son los modelos de desarrollo de turismo y, sobre todo, los modelos de desarrollo de turismo de sol y playa que, si ustedes le prestan atención a una de las tablitas que vimos en la clase anterior, es uno de los síndromes más estudiados, ¿no? De, justamente, de no sostenibilidad de bienes y servicios ecosistémicos, el turismo de sol y playa. Y es una estrategia muy, muy estudiada, muy comprendido los vínculos y las causas que te llevan a la pérdida del principal extractor, que son los ecosistemas costeros, pero con muy poca capacidad de superación por el momento, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Adelante, adelante. Y en los factores internos, bueno, ahí lo tengo como medio entreverado, como dicen acá en Uruguay. Sí. Porque en los factores internos tengo la relación que tienen los actores sociales y la gobernanza dentro del territorio y las problemáticas y conflictos ambientales que se generan dentro de ese territorio y los impactos ambientales, que es la degradación del ecosistema, etcétera, etcétera, como la calidad del agua, del aire, del suelo, de la arena, de las dunas. Pero no sé si estoy bien ahí. No, vas muy bien rumbeada, Laura. A ver, está claro cuáles son las forzantes externas, ¿no? Yo te diría que en esas forzantes externas hay un elemento más que aparece decisivo que tiene que ver con todos los cambios que están operando a nivel del cambio climático global que en la costa se tiene una incidencia muy grande tanto por la dinámica de los eventos extremos de tormenta como el incremento potencial del nivel del mar que muchos sostienen que está operando a una velocidad considerablemente mayor de lo que se preveía. Ahora, ¿qué son factores internos en el caso que tú estás analizando? Obviamente, una forma de abordar este problema es como lo hiciste recién. Es decir, bueno, ¿cómo administra el espacio costero el Uruguay? En definitiva, eso te lleva a esta pregunta. ¿Cuál es el sistema de gestión y de gobernanza del espacio costero en el Uruguay? Y eso tiene, digamos, ahí tenés un marco normativo que incluso tiene una ley muy reciente de aprobación en el Parlamento sobre gestión en la costa que tenés una interacción entre el nivel nacional con el Ministerio de Ambiente y los niveles departamentales. Ahí tenés un universo ya muy interesante con muchos actores pero que no tiene la, fíjate que incluso bueno, creo que el posgrado que tú estás haciendo se llama gestión integrada de la zona costera pero no tiene estructuras puentes funcionando. Digamos, vos no tenés un correlato de comisiones de cuenca como tenés en la gestión del agua en el continente, ¿no? Entonces, la pregunta ahí ¿existen espacios de coordinación? ¿esos espacios de coordinación están formalmente establecidos o no? ¿o funciona exclusivamente por canales informales? Ahí tenés un componente clave, ¿no? Y eso, como muy bien lo identificaste, Laura tiene que ver con las capacidades internas del sistema. El análisis de la estructura de gestión del sistema de gobernanza y su performance eso es factores internos características internas y que te van a condicionar sin lugar a dudas la sensibilidad que tiene y la capacidad de adaptación que va a tener tu sistema a esas forzantes que identificaste, ¿no? Pero ahí en el ejercicio que tú estás haciendo, Laura vos hiciste un primer movimiento que puede pasar desapercibido y que no es para nada trivial que tú estableciste un punto de partida un punto de partida que dijiste ¿cómo quiero analizar mi caso? Pero en ese análisis vos ya estás de alguna manera recortando cómo querés qué respuesta vas a analizar del sistema y cómo querés analizarla la respuesta del sistema en su conjunto y eso lo he observado en varios de los ensayos de ustedes y creo que es un buen camino muchas veces para avanzar de una forma efectiva en ese esquema tan abstracto que nos plantea Shaping que es empezar por las respuestas bueno ¿qué es lo que yo quiero de este sistema? ¿no? y explicitarlo y esa este primer paso no es un desafío menor para nada y más cuando uno está en un sistema de gestión multiactorial multinivel esa esa visión compartida ese conjunto de respuestas que queremos alcanzar la tenemos que construir con todos los actores ¿está? y eso créanme que es un gran un gran desafío eso no quiere decir Laura que tú para el trabajo que vas a desarrollar no los explicites porque tu punto de partida seguramente va a ser muy compartido por 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 muchos actores y por muchos este usuarios ¿está? pero hay que hay que explicitarlo hay que ser muy claro al respecto un segundito Juan te llamo en unos minutitos un abrazo este pero bien interesante creo Laura que tu ensayo tiene varios puntos de contacto por ejemplo con recuerdo el área de interés de Ismael Lugo que está acá hay varios estudiantes que vienen de la de la maestría en gestión costera pero es 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 súper interesante y este este punto de partida que tu pones que es en definitiva bueno establezcamos un sistema objetivo en el cual todos estemos de acuerdo que evaluemos estos espacios ¿no? con un conjunto de atributos y dimensiones que son ecosistémicas que son sociales económicas y demás eso no lo tenemos hoy día ¿está? y es un paso importante adelante Laura después tenemos algunas manos levantadas no ya eso es lo que más o menos tengo como a gran escala iniciando mi mi ensayo como esa combinación entre las funciones esenciales de la playa los servicios ecosistémicos que que esta brinda la el término de calidad ambiental que es lo que estoy trabajando en la tesis y los y los factores que intervienen ahí y la relación que existe entre los actores sociales los conflictos que se desarrollan dentro del sistema y los impactos ambientales que se generan ahí y ya muy bien muy bien muy buen muy buen aporte Laura bien interesante tenemos una manito levantada de Víctor que seguramente se refiere a hacer algunas reflexiones sobre tu caso adelante Víctor y muchas gracias Laura la verdad por compartir tu tu trabajo está muy interesante escuchándote ahora como ese esa precaución por no tener una aproximación antropocéntrica no este acordé de un texto que les compartí ahora en el en el chat que a lo mejor te puede servir porque pienso que más que omitir pues la funcionalidad del ser humano en esos en esos sistemas sociológicos más bien es importante reconocer que son un elemento más igual de importante que que otros pues no y creo que ese texto te da te va a dar elementos justo para equilibrar o balancear y romper con esa esa visión sobre todo antropocéntrica no pero sin dejar de reconocer el el peso que tienen no como claro sí ahí es donde ahí es donde se me hace difícil a mí como irme para un lado o para el otro sabiendo que en realidad coexistimos entre entre animales plantas ecosistemas seres humanos todos estamos en un mismo en un mismo lugar sí y debe existir un equilibrio sin embargo cuando investigamos la mayoría de veces que estudiamos algo lo hacemos en función de nuestro de nuestro desarrollo entonces era como como hacer para 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 darle un poquito la vuelta sí ahí la primera parte del del libro que les comparto lo que plantea es que cuando nosotros vemos los servicios ecosistémicos o los servicios ambientales vemos solo una dirección y como el ecosistema está brindando esos servicios al ser humano y la la cuestión que se plantea ahí es cómo también hay algunos servicios sobre todo de regulación que las sociedades humanas pueden brindar al mismo ecosistema ahí creo que se logra como al menos plantear o sugerir un posible bueno balance es complicado hablar de esos equilibrios pero por lo menos sí una multidireccionalidad de los servicios tanto que presta el ecosistema como los que pueden prestar las poblaciones humanas muchas gracias Víctor acá hay un aporte muy interesante que hace Javier en el chat que dice se hace difícil cambiar la mirada antropocéntrica cuando somos nosotros que estamos evaluando analizando etc la naturaleza y usando incluso indicadores ya elaborados es un es un una contribución muy relevante Javier es decir digamos si queremos digamos analizar en profundidad qué significa trascender a una visión exclusivamente antropocéntrica más allá digamos de de los elementos comunes de las motivaciones y objetivos funcionales que a priori ya identificamos todos hay aspectos que son mucho más profundos y es decir realmente uno puede hacer una construcción que no tenga elementos antropocéntricos cuando uno es digamos quien digamos lleva adelante el análisis define las estrategias y demás es un tema súper relevante pero a ver este tema es es muy interesante ¿no? y una forma de recorrerlo que es perfectamente viable es cuando vos haces una construcción donde de alguna manera tratás de asegurar o de evaluar en tu esquema esos procesos o componentes que son fundamentales al ecosistema costero en su sentido más amplio ¿no? en términos de biodiversidad más allá de los temas funcionales sanitarios recreación de sol y playa sino analizarlo desde el punto de vista del ecosistema natural en sí mismo y luego hacer un movimiento de bueno si yo aseguro esto desde el punto de vista de la interacción con las sociedades ¿qué interacciones y sinergias tiene? o que digamos incompatibilidades o trade-offs existen ¿no? este ese elemento que parece un juego o un desafío que en algunos casos podemos sobre todo nosotros parados acá en un curso o desde la academia o desde el ámbito técnico como algo ya sabido créanme que para muchos de los actores no aparecen claramente esos vínculos ¿no? este y sobre todo en grandes en el tema de la gestión costera que implica digamos muchas forzantes al mismo tiempo y que tienen que ver con el transporte de arena en grandes escalas espaciales que generalmente terminamos afectando por cómo usamos el el suelo no sólo en la franja costera sino en espacios que de repente son suburbanos ¿no? este ese es el camino que me parece que te que te puede resultar funcional Laura y que de alguna manera en esa motivación inicial que tenías te puede te puede ayudar en esa construcción ¿no? este y no llegar a un sistema que sea exclusivamente utilitario vos en el caso de de Maldonado tenés un componente que es bien interesante ¿no? y es que que tiene que ver con la gestión costera que vos en el departamento de Maldonado podés ver cómo en el espacio se repiten estrategias en el tiempo ¿qué te quiero decir con esto? si vos mirás por ejemplo Piriápolis si vos mirás la península ahí aparecen formas de ocupar el espacio costero diseño urbano te estoy hablando que llevó prácticamente a la pérdida de playa un deterioro muy grave de la zona costera pero es interesante porque si te vas hacia el este el mismo problema lo vas a ver en la desembocadura del arroyo Maldonado en la barra Maldonado o lo podés ver en la playa Manantiales obviamente un par de años después el mismo problema ahora lo estás viendo en el entorno de José Ignacio décadas después y eso es interesante porque te muestra algo esto de cómo en el espacio se siguen repitiendo las estrategias y en el largo del tiempo caes exactamente en los mismos problemas y eso es interesante porque y es algo a lo que puede contribuir tu desarrollo y es que lo que te demuestra es la no tenemos capacidad de superación de los problemas y seguimos repitiendo una y otra vez en el espacio los mismos errores que vamos arrastrando de hace décadas y eso lleva a algo mucho más profundo para los que están acá en el ámbito de la gestión costera y es por qué el sistema no tiene capacidad de aprendizaje y yo creo que no tiene capacidad de aprendizaje porque está totalmente atrapado en la dinámica de poder y en la dinámica de poder vinculado a la especulación inmobiliaria el desarrollo del turismo sol y playa etcétera pero se los dejo ahí para pensar es un tema interesante ahí es donde vienen los retos para un gestor costero para un manejador costero y es cómo se puede involucrar dentro de los que toman las decisiones y ahí es cuando por ejemplo en la tesis se utilizó una herramienta que ya existe porque al momento de gestionarlo va a ser mucho más fácil que yo que no sé que inventarme unos indicadores nuevos o sea es un trabajo que llevaría muchos años y que es en construcción con que no lo puedo hacer sola y que es en construcción con otro montón de actores sociales que deben estar ahí en función del beneficio de las playas pero algo que podés investigar Laura es cómo la aplicación de esa herramienta resulta digamos resulta comprensible y apropiable para los actores que están involucrados en la gestión porque muchas veces lo que puede ocurrir es que tenemos un desarrollo desde la academia súper interesante que nos permite una construcción y un diálogo entre el ámbito académico pero que por distintos motivos no se apropia y no resulta funcional para el ámbito de la gestión y ahí se abre un capítulo que yo creo que ahí podés hacer una contribución muy interesante Laura y es que bueno esa herramienta termina siendo operativa y más relevante que eso puede ser apropiable por el ámbito de la gestión otra pregunta relevante es el espacio de gestión realmente tiene la capacidad de incorporar estas herramientas porque una de las cosas que en el caso de la gestión costera del Uruguay te puede llamar la atención es cómo teniendo tantos malos ejemplos porque lo que domina son los malos ejemplos cómo no han aparecido o emergen soluciones o exploraciones nuevas y yo ahí les hago este énfasis una cosa que hay que analizar en profundidad porque he visto yo no es un tema que trabajo pero he visto algunos cortocircuitos importantes entre el nivel nacional y el nivel departamental en la gestión de la costa me pregunto hasta qué punto hay espacios de coordinación real entre los niveles de gobierno por ejemplo y cómo un instrumento de este tipo puede ser funcional para eso claro y también es como que hay un no hay una articulación entre los procesos de monitoreo de playas por ejemplo que se hacen en Montevideo no hay una articulación para Maldonado y para Punta del Este que es uno de los lugares donde más viene gente donde más se utiliza la playa donde el desarrollo turístico es mucho más avanzado y no existe un monitoreo de la calidad ambiental de las playas o sea hay un estímulo particulares Laura ahí hay un elemento mira que me parece que es interesante explorar porque ahí en Montevideo vos tenés ejemplos que si a mí me lo hubieran contado hace tiempo atrás no 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 hubiera dado crédito a eso es decir por ejemplo la recuperación de la playa Ramírez la recuperación de la playa Positos que yo la conozco desde que nací porque nací ahí en Montevideo hoy paso por esas playas y realmente estoy sorprendido digamos nunca pensé que se podrían recuperar quiero ser bien honesto con ustedes pero bueno ahí tenés un ejemplo de a ver cómo sucedió eso entender esas lógicas pero además te muestra algo que es súper interesante en la gestión de sistemas sociológicos es cómo a veces una estrategia o una innovación que está muy cerca en el espacio en este caso en un departamento distanciado a 100 kilómetros cómo y por qué esos avances de repente nos llegan a un territorio que depende en gran medida del desarrollo del turismo de sol y playa y por tanto de la gestión y conservación de las playas ahí tenés un laboratorio interesante bueno muchachos un gustazo estar en contacto con ustedes nos vemos el jueves dos cosas para cerrar por favor vean las clases estas que vimos en el día de hoy y por favor miren los aportes de Lidia Brito porque vamos a hacer una reflexión sobre cómo estamos incorporando el futuro en nuestros ensayos y en nuestros ámbitos de trabajo lo otro por favor accedan a la plataforma en modo llevamos un registro de todos los que solicitan la clave y vemos que digamos la gran mayoría han accedido otros no y tenemos la duda si es que no están accediendo o encontraron otra forma de compartir los materiales y demás traten de resolver este aspecto lo antes posible porque así se quedan con todos los materiales ya después para el desarrollo del ensayo muy buena muy buena jornada para todos ustedes les mando un gran abrazo cuídense gracias por compartir este libro de antropología ambiental muy interesante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!